Productores de ganado terminan el 2019 con complicaciones en el desarrollo de la actividad. Por un lado el gobierno hizo que se incrementaran sus costos por la reforma fiscal y por otro las deudas adquiridas los han agobiado. La ganadería se ha movido más hacia la zona húmeda. Yo diría que en la actualidad por lo menos 70% de la ganadería está en la zona húmeda. El principal es la RAS, donde hay más de un millón de cabezas de ganado. La RAN en segundo lugar. Tercer lugar, Chontales, Matagalpa y Río San Juan en quinto lugar. Así que eso le dice la importancia. Ha sido una zona que ha experimentado crecimiento en la ganadería en ese lugar mientras otras áreas han experimentado decrecimiento de lato. ¿Cómo terminan ustedes este 2019? Un año bastante difícil, no solo para los sectores productivos, sino para la economía en general. Sí, muy difícil el año 2019 con un bajón grande del Producto Interno Bruto, además del incremento en los precios de los insumos, del deslizamiento de la moneda, lo cual nos pone a nosotros en una situación muy difícil. Y eso se nota en la cantidad de gente que está teniendo problemas con los bancos, los que teníamos o tenemos créditos, debido a que eso nos ha puesto en una situación en que los intereses se han elevado, es difícil conseguir créditos y la rentabilidad de la ganadería se ha bajado completamente. Recientemente el diario La Prensa publicaba una investigación donde dicen que Nicaragua se está comiendo el lato ganadero más pronto. Ustedes como productores que están en la finca, ¿pueden decir que esto es cierto? Bueno, nosotros tenemos preocupaciones serias por lo que sucede con el lato nacional, porque lo vemos, la disponibilidad del ganado se ha bajado. ¿Verdad? Entonces, creo que entonces, sin tener datos, porque desafortunadamente nosotros tenemos un censo cada 10 años, eso es insuficiente. La mayor parte de los países ganaderos tienen censo o inventario de ganado dos veces al año. Por ejemplo, Estados Unidos, Australia, realizan censo al primero de enero y el primero de julio. Nosotros estamos a oscuras aquí en cuanto a la cantidad de ganado que existe en el país. ¿Verdad? Es preocupante porque nos damos cuenta, por ejemplo, ahorita dicen los mataderos, están teniendo algunos problemas para conseguir suficiente ganado, pero la realidad es que ellos quieren más, ¿verdad? Vender más. Y pues, nosotros en este país, a ciegas, no podemos dar una opinión acertada acerca de cuánto ganado hay. Bueno, te puedo decir que en Granada, aparte de turística, también Granada, pues, es una zona agropecuaria, es una zona donde se cultiva arroz, en la zona de Malacatoya, por ejemplo, se cultiva caña y también es una zona ganadera. En esos dos lugares, Malacatoya, la zona del Mombacho, la zona de Nandaime, son zonas altamente también ganaderas. Nosotros, igual a las diferentes zonas de nuestro país, estamos atravesando problemas serios de liquidez. Cada vez, cada vez, nosotros nos vemos, estamos terminando el 2019, como decimos en buen nicaragüense, con los pies hinchados, los que trabajamos con la banca, estamos siendo presionados para cumplir, pues, con nuestros deberes de pago y esto nos ha llevado, pues, inclusive a estar también sacrificando algunas hembras, hembras de descarte y a veces no descarte, pero sí necesitamos contar con el líquido para poder hacer los abonos respectivos. Encima de esto, pues, las reformas tributarias, que ahora compramos los insumos que ocupamos, los insumos agrícolas, los medicamentos veterinarios a dos o tres veces más el costo, la luz eléctrica, el combustible, una serie de objetos y de insumos, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para trabajar, para cumplir todos los días en nuestras unidades de producción y se nos está haciendo bastante difícil en estos momentos.